Artes y espectáculos. El próximo 19 de julio de este 2024, que será estrenada desde la plataforma de Prime Video, la historia que ha tenido buena acogida desde sus inicios en la plataforma digital, ya que está basada en la novela de Yo Soy Betty. Pues de manera simultánea se hará una transmisión en 240 países. Así lo informaron en un comunicado enviado a los medios de comunicación por RCN, pues quienes son los encargados de la producción con este proyecto. Buscan regresar luego de 20 años cuando le dieron fin a la historia original de Betty y la Fea. Ahí estamos viendo. Ustedes saben también que la Angélica Vale fue una de las protagonistas de esta historia. Y ahora vemos a Angélica Vale que está involucrada en programas de televisión en la cadena Univision en los Estados Unidos de Norteamérica. Y hablando de Estados Unidos de Norteamérica, buenas noticias para Vida Isabela y también para Nati Natacha. Y es que posiblemente podría salir el 24 de este mes de mayo de este 2024, pues Rafi Pina, que ustedes saben que desde el año 2022 se encuentra tras las rejas en Miami, donde fue detenido por portar armas ilegales en Puerto Rico. Entonces, las autoridades norteamericanas, en el caso de Miami, lo tienen detenido o lo tienen preso, como decimos nosotros los dominicanos, en la ciudad de Miami, el sur en los Estados Unidos. Y con un mensaje muy importante, el empresario artístico, manejador y pareja de la cantante Nati Natacha, Rafi Pina dio a entender que saldría el próximo 24 de este mes de mayo. Dice que la fecha la publicó en su Instagram junto a una imagen con un león, Rafael Pina, que es mi tocayo, porque lleva el nombre de Rafael, pues ya podría salir libre. Yo entiendo que si la justicia de Estados Unidos, en este caso en Miami, lo ha considerado que ya puede salir de la cárcel, pues bien por él y también por Nati Natacha. Y Vida Isabela sabemos que este productor artístico y la cantante dominicana nació en Santiago, radicada en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, pues tienen una hija. Y qué bueno que ya él va a salir libre de prisión para hacer vida familiar con tanto con Nati Natacha como con su hija Vida Isabela. Que de verdad que Nati también hace unos meses lo promocionó en las redes sociales que podría salir de la cárcel. Y dijo más cerca de casa, la familia, las buenas vibras y las oraciones mantienen firme en la mente y el espíritu. O sea, fueron las publicaciones que hizo tanto Nati Natacha como también el mismo Rafi Pina, que ya próximamente saldría de la cárcel. Y siguiendo con otra información, esta información no es muy buena, especialmente para la Miss Universo 2023, quien lleva por nombre Cheney Palacios. Esta chica, pues, quien ganó el concurso en noviembre del año pasado en El Salvador, es una nicaragüense. Dice, pues, su familia, según dio la información, la directora del Miss Universo reveló que la familia de Cheney Palacios salió de Nicaragua. La dueña de la franquicia del Miss Universo, la tailandesa Agne Yakatati, pues, informó en el día de ayer que la familia del actual Miss Universo Cheney Palacios, la nicaragüense Cheney Palacios, salió de Nicaragua. Que la reina de belleza ha sido exiliada indefinidamente de su país y todo esto a raíz de los problemas que están pasando con el presidente de Nicaragua, el señor Daniel Ortega, y todas las situaciones que está pasando, que prácticamente es una dictadura, pues, han catalogado a la actual Miss Universo como que ella ha sido una traicionera de la patria por lo que han dicho las informaciones internacionales, y es muy lamentable por lo que está pasando esta muchacha que va ascendiendo en su carrera como Miss Universo, con una profesión como comunicadora, con un proyecto muy importante, y la primera vez que Nicaragua obtiene o obtuvo una corona, al igual que nosotros, que tenemos una sola con Amelia Vega, Cheney Palacios es la representante de Nicaragua que ganó el concurso, y es muy lamentable lo que ella está pasando, sabemos que viene de familia humilde, ojalá que se pueda resolver esta situación, no solo para Cheney Palacios, sino para todos los nicaragüenses, pero en este caso hablamos de ella porque es una figura pública, una muchacha con principios muy importantes y con valores, pues, la dueña del Miss Universo también ha hablado que los dotes humanos de Palacios, y la destaca su fuerza y dedicación para cuidar de su madre, a propósito que en Estados Unidos se celebró el Día de las Madres en el día de ayer, y hablando de las madres, Nadia Ferreira presentó al hijo que ella tiene con Mark Anthony en el día de ayer, celebrando el Día de las Madres, mira qué bello, espectáculo, pero un muñeco, un muñeco, el más bello de los hijos de Mark Anthony, los hijos que él tuvo con Dayanara Torres y con Jennifer López no son tan bellos como el de Nadia, el niño sacó los ojos de su madre, y ella muy linda, espectacular, esta joven que quedó también como primera finalista en Miss Universo también, está paraguaya, así, ahí está ella con su bebé muy lindo, que Dios se lo bendiga, y felicidades para todas las madres famosas de los Estados Unidos, ay, espérate, de Berkitt College, que en el Día de Berkitt College, pues el cantante puertorriqueño, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa se siente feliz y contento porque en el Berkitt College lo premiaron con el premio Honoris Causa en Boston, ahí vemos a Gilberto Santa Rosa donde fue honrado con este honor, y hay que felicitarlo, de verdad que sí, un reconocimiento, el cual él se dedicó a sus padres y especialmente a su madre, quien murió hace más de 14 años, porque hace 15 años que la madre de Gilberto Santa Rosa murió y con la palabra valió la pena, él pues dio el discurso de agradecimiento a los organizadores del Berkitt College en los Estados Unidos, de Norteamérica, que está ubicado específicamente en la ciudad de Boston, allá en Estados Unidos. Señores, hemos llegado al final del entretenimiento, por ahora van a dar excelentes recomendaciones, y es que los que vayan a ganar el próximo domingo van a estar felices, sonriendo como yo, porque es que en Pérez Mejía Odontología Especializada tú puedes encontrar todos los descuentos con relación a todos los relacionados a ortodoncia, con 15% de descuento en sus tratamientos de ortodoncia. Pérez Mejía está ubicado en el Centro Médico Doctor Cruz Jiménez, en el sexto piso, con los teléfonos que usted está viendo en pantalla, o seguir en las redes sociales, arroba Pérez Mejía Odontología. Y los que van a buscar sus votos el próximo domingo, tanto la Fuerza del Pueblo, la gente del PLD y del PRM, fueron primeramente a llevar sus vehículos a Camela Z, donde Mejía a usopar servicios con repuestos americanos y japoneses, se pueden llamar al teléfono 809-565-9445 con un descuento de aceite de válvula y por tan solo 1,350 pesos. Y también Batería Performance con 18 meses de garantía por tan solo 2,750 pesos. Y Mejía a usopar le dan todos esos servicios. Señores, hasta aquí las informaciones, por ahí viene nuestro querido Opniel Ramírez y sus candentes comentarios, porque él absolutamente no tiene nada de miedo. Hacemos una pausa comercial y regresamos con nuestro compañero Opniel Ramírez.